Cuando el humo se queda en Santa Fe y decimos que la situación está irrespirable y te contamos que los bomberos no dan abasto para ir a apagar los incendios de Pastizales y te hablamos y vemos lo que ocurre en la zona del río Paraná. En los últimos días tuvimos varios incendios cercanos al túnel subfluvial. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que un grupo de investigadores del CONICET, que son biólogos, decidieron después de los incendios recorrer la zona y ver cuáles son, cuáles fueron y cuáles son los efectos de estos incendios. Son investigadores, son biólogos, uno de ellos es Rafael Lajmanovich. Lo tenemos en línea, Rafael. Buen día, gracias por este contacto con Creo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buen día a todos los que están escuchando. Bueno. Sí, más o menos como estuviste contando, pero no es que es este incendio, sino que es el 2020 que venimos de alguna manera haciéndose el trabajo estudiando el impacto de esta nueva amenaza a nivel local y a nivel regional y tal vez a nivel latinoamericano, que son los incendios. ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué es lo que están viendo a partir de estos incendios desde el 2020 hasta el presente? Bueno, lo que se ha observado, hay múltiples conclusiones ya, pero la más a corto plazo es la reiteración de incendios en los mismos sitios, eso está siendo una constante, con lo cual el efecto está siendo acumulativo en algunas especies, sobre todo de árboles, plantas, de animales. Otra cosa que vale la pena comentar es que no hay que hablar tanto de incendios, de pastizales, porque es una forma, diríamos, como de minimizar el problema y es la forma en que nuestros gobernantes hablan del problema. No, estamos hablando de incendios de ecosistemas, para empezar. Son incendios de ecosistemas en donde si bien puede haber pastizales, hay árboles, hay animales, hay otras partes del ecosistema que se están destruyendo. Uno tiene la idea de que después de estos incendios, la naturaleza se impone, florece, se reinventa y vuelve a vivir. Es decir, cuando ustedes van a estos lugares, por ejemplo, aquí hay una isla cerquita del túnel subfluvial, que no recuerdo el nombre, Santa Cándida puede ser. Santa Cándida, sí. ¿Qué ven? ¿Realmente los animales vuelven, los árboles crecen, los brotes aparecen? Y no, que los animales vuelvan, ya creo que desde la época de los egipcios se comprobó que no se vuelve del otro lado, o sea que los animales no vuelven. Hay un montón de animales que mueren, que ya esos ya no vuelven. Puede haber de vuelta una nueva reproducción de alguna población, pero eso tarda muchísimo tiempo. Lo que la gente piensa que vuelve son los pastos, porque es lo primero que crece, pero eso no quiere decir que el ecosistema está restaurado ni mucho menos. Si hay árboles que tienen 50 años que se destruyen, un blanco, un árbol que tiene un montón de años, no va a volver enseguida, y no necesita muchísimos años para que se restaure. Y hay poblaciones animales que no, que están en algún caso en peligro de extinción, como ser los anfibios, que es lo que nosotros estudiamos, y ya hemos observado extinciones a nivel local. O sea, zonas en donde no existen ranas, por decirlo de alguna manera. Pero son zonas que se han ido incendiando distintas veces en el mismo lugar. ¿Y qué otro tipo de especies, usted dice ranas, que otro tipo de especies o de anfibios también había, por ejemplo, en nuestras islas aquí cerquita, y ya ustedes van ahora y no hay más? ¿Desaparecieron? Sí, sí, las ranas son anfibios, y dentro de los anfibios, acá en la zona tenemos aproximadamente unas 40 especies. Y algunas son más sensibles que otras, otras ya estamos bajo un problema de declinación global de anfibios, y esta zona hace aproximadamente más de 20 años que viene sufriendo la declinación de anfibios, pero más que nada la amenaza actualmente ha sido la agricultura, la agricultura, los agroquímicos, y esta es una nueva amenaza que se está sumando a la declinación de anfibios. La idea era que los únicos relictos en donde los anfibios y otras especies se podían reproducir y de alguna manera mantenían poblaciones estables, eran justamente los humedales, porque eran hasta hace un tiempo los lugares menos afectados por la agricultura. La agricultura destruye todo, básicamente. Donde llega la agricultura, los ecosistemas naturales se terminan, es una actividad devastadora de la naturaleza. En cambio, los humedales medianamente estaban, había relictos de fauna. El tema es que la agricultura también ha avanzado sobre las áreas ganaderas. El gran problema ha sido que la ganadería se desplazó a las islas porque hay tierras que antes eran ganaderías y ahora no lo son. Entonces esto ha hecho que existan estas prácticas de quema para producir rebrotes, se han de alguna manera descontrolado, sumado a otras cuestiones que tienen que ver con emprendimiento inmobiliario y demás. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias, gracias. Chao, chao. Que tengan buen día. Rafael Lajmanovich es uno de los biólogos que vienen haciendo un seguimiento cercano a nuestras islas desde 2020, los dos últimos años, y literalmente hay especies que ya se extinguieron aquí, muy cerquita. Solo un ejemplo, había ranas, ya no las hay. Algunas especies vegetales volverán, algunas especies animales, lo dicen claramente, ya no tendrán retorno. En todo lugar.